Buenas tardes. Afortunadamente me caí con las piernas y no puedo hablar, con lo cual espero que se pueda entender, aunque no me pueda mover mucho. Profesor Hovland, muchas gracias por su presentación. Muchas gracias por su presentación, me encantaba escucharlo y en particular las bonitas palabras que tenía para esta isla tan bonita. Muchas gracias por venir. Gracias al consejero de Medio Ambiente, José Antonio Balbuena, Alejandro Molouni, por la organización de este congreso, a todos los patrocinadores que de una forma u otra han hecho posible que ahora podemos estar aquí todos reunidos y por supuesto a la Fundación Canaria Recicla, que conjuntamente con la organización ha hecho posible que todos estemos aquí y que de una forma u otra los que estéis escuchando estas presentaciones pues espero que sea interesante y que sea el comienzo de un futuro de muchísimas otras intervenciones que puedan ayudar a lo que todos queremos conseguir en estas intervenciones. Mi nombre es Carlos Monreal, trabajo en la empresa Plastic Energy, que estamos prácticamente concentrados en lo que es el desarrollo de una tecnología que hace la conversión de un residuo de una fracción de la basura muy pequeña, que es el de un tipo de plástico difícil de reciclar y que en las presentaciones, según las transparencias que voy a presentar, pues espero poder explicar en qué se trata. No solamente desarrollamos la tecnología, sino que invertimos en ellas, construimos plantas y en estos momentos pues llegamos prácticamente pues invertidos en el entorno cercano a 50 millones de euros para conseguir que este sueño que comenzó hace unos cuantos años, en estos momentos ahora pueda ser presentable. El proceso es muy sencillo, el proceso es el plástico, conocéis que procede de lo que es el petróleo, se dedica aproximadamente el 10% de todo el petróleo que se produce mundialmente para lo que es la fabricación de diferentes tipos de plásticos y lo que nosotros hacemos es el proceso inverso, volver otra vez de ese residuo plástico nuevamente a lo que es un tipo de petróleo o un derivado de hidrocarburos. ¿Cómo hacemos eso? Lo vamos a explicar. En este caso, prácticamente nos llega lo que es el residuo plástico, o sea, menos de un 10% de toda la basura que de una forma u otra producimos diariamente, ese residuo plástico lo hacemos un tratamiento, lo incorporamos dentro de un proceso por el cual posteriormente generamos ese hidrocarburo que podemos utilizar en diferentes tipos de aplicaciones. El proceso, como estoy comentando, básicamente consiste en una recepción de ese plástico que está mezclado con materia orgánica porque no requiere que sea un plástico limpio, puede ser un plástico de cualquier tipo de color contaminado con diferentes tipos de sustancias, no tiene que ser solamente politerino de baja densidad, puede ser alta densidad, puede estar mezclado con todo tipo de plásticos. Hacemos un proceso de clasificación o de separación para intentar evitar, desde un punto de vista simplemente económico, de que toda la materia prima que entre en el proceso sea lo más uniforme posible para que sabiendo lo que entra podamos proyectar lo que va a ser la calidad y los ratios de producción de lo que es la planta. Este plástico, una vez que lo hemos depurado lo máximo posible, lo pasamos por lo que se llaman unas extrusoras. Estas extrusoras elevan lo que es la temperatura de la materia prima hasta aproximadamente cerca de 300 grados de temperatura. La temperatura, posteriormente pasa a unos reactores en los cuales se le aporta energía y de esa forma conseguimos gasificar ese sólido, ese plástico en unas cadenas de hidrocarburos, los cuales después separamos las cadenas largas, las cadenas cortas y a partir de ese momento ya podemos utilizar diferentes tipos de aplicaciones. Bien podemos destilarlo y entonces al destilarlo esas cadenas de hidrocarburos hacemos una separación de los componentes ligeros en la parte superior como podría ser el queroxeno o en la parte inferior lo que podría ser un gasóleo comercial directamente para poderlo utilizar en cualquier tipo de vehículo dependiendo de la legislación local y las obligaciones que se tenga de mezclas de ese hidrocarburos. El proceso es muy sencillo, como estamos comentando, porque luego a partir de ese momento únicamente ya se almacena para poderlo llevar ya al destino que corresponda. El modelo es muy sencillo, o sea, prácticamente en todos los sitios es lo mismo. Nosotros no creemos en la obligación y en un estado en el que tengamos que de una forma u otra obligar a los usuarios a cumplir y si no a tener que pagar o a tener que dar a castigar. O sea, no creemos. Pensamos que eso no es lo lógico en un futuro de una sociedad. Consideramos que igual que todos hemos aceptado la tecnología y vamos recibiendo lo que son los teléfonos y nadie nos ha obligado a utilizar el iPhone o los Samsung para poder hacer nuestras comunicaciones, pensamos que lo mejor, lo más eficiente es conseguir convencer a la sociedad por hechos concretos que de una forma u otra, y esos son tecnológicos, que sean, que ayuden, pero desde luego no por obligación. En cualquier caso, en el modelo nuestro de trabajo es muy sencillo. Llevamos cinco años prácticamente trabajando. Buscamos, lógicamente, asegurar lo que es la materia prima. Hay diferentes formas de asegurar esa materia prima. Cada una de las trasplantas procesamos aproximadamente, en los módulos actuales son escalables y trabajamos entre 20 y 22 toneladas diarias de materia prima que procesamos, las cuales generamos en un plazo aproximadamente de unos 300, 335 días al año de trabajo, generamos aproximadamente unos 38.000 barriles de un petróleo refinado o de un hidrocarburos. Lo transformamos. Tenemos unos grados de porcentaje de conversión muy altos, como podemos ver la transparencia, por encima de un 80%, todo dependiendo del origen de la materia prima. Hablo de materia prima, no hablo de residuo en ningún momento. Y, por otro lado, conseguimos una serie de diferentes tipos de productos que, dependiendo del mercado, dependiendo del precio de venta, o el cliente, bien hacemos, como he dicho, un gasolio, o un queroxeno, o una gasolina, o directamente un aceite sintético que se puede reutilizar para, como vamos a ver posteriormente, incluso para la fabricación de plástico nuevamente. Y, por otro lado, vendemos lo que es el producto y buscamos, de una forma u otra, clientes que puedan, de una forma u otra, asegurar lo que es esa compra en largo plazo y que esto es una commodity, competimos con el mercado, no está subvencionado y, directamente, si el precio sube, es fabuloso y, si no, tenemos que ser más eficientes para, de una forma u otra, intentar rentabilizar lo que es el proceso. Una cosa importante, desde el punto de vista de sosterioridad, es que, prácticamente, cada una de las plantas, de unos 7.000, 8.000 toneladas de métricas que acabarían enterrándose de este tipo de materia prima, conseguimos, básicamente, reducirlo eso a menos de 300, 350 toneladas realmente enterradas, con un resultado, desde el punto de vista medioambiental, muy importante para el tratamiento de un residuo que, difícilmente, tiene otro tipo de solución. El proyecto no es, esto no es teoría, esto es, como hemos comentado, tenemos una planta que va funcionando en Almería, en España, solamente unas fotos. Otra planta que se terminó, que esta es una foto del marzo del 2015, donde está cerca de Sevilla, en Alcalá de Guadaira. ¿Y qué tipo de materia prima podemos utilizar? Todas, todas, excepto, únicamente, no queremos PVC, o lo mínimo posible, menos de un 0,5% en peso, y tampoco deseamos el PET por varios motivos. Primero, porque tiene una baja conversa en hidrocarburos, y segundo, principalmente, porque también tiene un mercado muy importante por el cual se puede valorizar, y a nosotros nos interesa, únicamente en materias primas de difícil reciclado. Todas las demás se pueden hacer. El problema del plástico lo sabemos, nosotros lo dedicamos en Europa, prácticamente fabricamos un millón de toneladas de plásticos semanales, un millón de toneladas de plásticos semanales en Europa, prácticamente un millón de toneladas diarias a nivel mundial, y ese es, de una forma u otra, el objetivo que nosotros intentamos pretender. Es una fracción muy pequeña, pero muy importante, porque habéis visto en otras presentaciones, donde el plástico perdura prácticamente en los vertederos durante años y años. En estos momentos ahora, la producción mundial de plástico es superior a 300 millones de toneladas anuales, y creciendo, como veis en los gráficos, de una forma muy importante. Otra cosa que es fundamental es la situación, por ejemplo, de los vertederos. Por países no se puede distinguir, pero esta parte roja es lo que representa los porcentajes de basura o que acaba en vertederos. En algunos países del norte de Europa, que hemos estado escuchando antes con el profesor Hobland, nos hemos encontrado que hay muy poco vertido, sin embargo, hay una gran conversión de energía a través de las incineradoras. Eso dependiendo de los países, se tiene una reacción u otra. Hemos comentado antes con un compañero un ejemplo de Guipúzcoa, utilizando un puerta a puerta en un sistema bastante complicado, acá ahora mismo, y sin embargo, dentro de 30 días en Guipúzcoa, se va a construir o se va a licitar una gran incineradora para trabajar todo lo que es el residuo de Guipúzcoa. Entonces, ¿qué ha pasado durante toda esa experiencia, de los tres o cuatro años pasados, para que ahora se acabe terminando haciendo una incineradora? En cualquier caso, está relacionado directamente cualquier tipo de tecnología que se vaya a desarrollar con qué es lo que pasa con los vertederos. Y por terminar, si pasa esto, pues Tenerife no va a ser una excepción. O sea, en Tenerife nosotros tenemos un proyecto muy concreto que gracias a un magnífico empresario que tenéis aquí en la isla, David Gustavá, va a ser posible desarrollar, realizar, y toda la colaboración, por otro lado, que hemos tenido por parte del Cabildo, de aquí de Tenerife, para acabar de construir una planta que va a ser modelo a nivel internacional, por la cual se va a tratar aproximadamente unas 22 toneladas diarias, la vamos a procesar, y en ese proceso vamos primero, previamente, a hacer un reciclado mecánico de una parte de la fracción para aproximadamente unas 2.000 toneladas al año y convertir a hacer unos pellets, y todo lo que no sea reciclado mecánico, vamos a aplicarle un reciclado químico, por el cual, como digo, vamos a crear esas, no lo puedo ver por aquí, ese vapor de hidrocarburos, que concretamente vamos, si lo puedo señalar, a crear ese aceite sintético, por el cual posteriormente se va a reutilizar nuevamente para la fabricación de plástico, evitando el tener que comprar petróleo, fuentes fósiles, y volver a fabricar otra vez plástico. Eso básicamente es un objetivo, esperemos que al principio del 2018, cuando podamos nuevamente tener aquí este congreso, por de una forma u otra, podamos dar más información sobre este proyecto. Para el que tenga algún poco de interés, estamos dentro del mes de julio, básicamente estamos patrocinando un vuelo desde Sidney a Perth, que va a utilizar combustible generado en la planta de Almería, en el mes de agosto, otro vuelo también de Sidney a Melbourne, y para acabar, en lo que es el mes de septiembre, la BBC va a hacer una promoción de intentar sensibilizar al mundo de que hay una alternativa industrial a un residuo plástico, que actualmente ahora no tiene solución, por el cual se va a hacer un vuelo desde San Francisco hasta Alaska, patrocinado por la BBC, por el Sir Richard Attenborough, y básicamente esperamos sensibilizar a la sociedad, donde ciertamente hay una solución industrial, rentable y sostenible, que va a permitir de una forma u otra atacar plásticos que actualmente acaban en el mar. Muchísimas gracias a todos.